El pasado 29 de marzo se desarrolló un encuentro entre los militantes del Partido Comunista de Cuba, pertenecientes al sector de la educación superior y la ciencia, con autoridades del órgano en el territorio. En el encuentro, presidido por la primera secretaria del partido en la isla, Zunilda García Garcés, se intercambiaron opiniones acerca de los acuerdos tomados y su implementación en la educación superior y la ciencia, para, de esta manera, analizar el trabajo realizado hasta el momento en estos sectores, así como sus aciertos y carencias. Se habló de las necesidades del mejoramiento de la infraestructura tecnológica para el trabajo en la universidad y las alternativas que se emplean en ello. También se analizó la importancia de la formación político-ideológica de los jóvenes basada en las ideas de Martí y de Fidel. Se mencionaron los retos que tiene el partido como órgano dentro de las instituciones y la manera de acercarlo a ellas como un deber ser para la construcción del proyecto social que el país necesita. Juliet García, Isla Visión